Gracias. Buenos días, chicos. Por favor, vayan poniendo en el chat su nombre, por favor, para el pase de lista. Bueno, chicos. Estas van a ser nuestras últimas tres sesiones. Con estas sesiones se cierra lo que es el módulo de las materias de química inorgánica y la materia de física. Y se cierra también lo que es el cuatri. En próximos días yo creo que se estarán comunicando con ustedes o mandando correo de la escuela para proceder, ya sea en las reinscripciones, si reprobaban alguna materia y tienen que presentar algún extraordinario o cualquier otro inconveniente, pues ustedes igual pueden comunicarse con sus respectivos administrativos y consultar cualquier otro detalle. Bien, como les decía, estas van a ser nuestras últimas sesiones, en las cuales al final de cada hora, ya sea de ahorita de química, les voy a enseñar un poquito del programa que les decía, que es el que yo uso para procesar datos. Y platicando con otros maestros, vi que hay maestros que les encargan resúmenes y que les encargan poner cita, poner una bibliografía. Este, yo en la escuela, pues, tengo que hacer mi tesis y pues igual le tenemos que poner bibliografía y todo eso. Y nosotros, en vez de hacerla a mano, este, nosotros usamos un programa que se llama Mendelef. Con este programa, nosotros bajamos unos archivos de internet. Ahorita les voy a decir más o menos cómo buscar. Y estos archivos son como las, este, la bibliografía en digital de un libro, de un paper, de una página web. Y ustedes con ese, lo descargan, lo instalan en su computadora, lo pueden instalar en su Word y automáticamente cuando ustedes quieran insertar una cita y la bibliografía, este programa automáticamente ustedes van, buscan la bibliografía, la insertan, en el texto, en su texto aparece ya sea el número, la letra, el año o los autores, dependiendo del tipo de, de bibliografía que ustedes quieran. Y al final usted, del, del documento, ustedes le dan insertar bibliografía y ya les aparece automáticamente la lista de todos los autores y de los libros que ustedes manejaron. Este, también eso se los voy a enseñar ahorita, así rápidamente para que vean. En el dado caso de que ya lo requieran, pues, ya ustedes en su casa, ya con más calma y con más tiempo, pues, le dan un vistazo. Los dos programas, ninguno de los dos es difícil, aunque hay veces en que sí nos da miedo picarle al programa, realmente no pasa nada. Este, nada más es cuestión de estar guardando cada cinco minutos para que no nos pierda la información. Este, pero sí, este, al final de la clase les voy a dar un pequeño así explicación de ambos programas para que ustedes, pues, estén al pendiente. Y, pues, si no lo ocupan ahorita, pues, igual en el trabajo o en alguna otra materia en el siguiente cuatri, o si, o si quieren ustedes hacer alguna maestría, algún doctorado, pues, ustedes ya saben que existe ese tipo de programas y que, pues, pueden utilizarlo, puede, para las, las referencias bibliográficas o para el procesamiento de datos. Bueno, pues, bueno, pues, vamos ahora a otra cosa. El día de hoy, hasta el lunes a la medianoche, este, voy a subir el examen de química. Igual, van a ser diez preguntas de física, van a ser cinco preguntas y van a venir temas que vimos esta semana y la semana pasada. Igual, igual, a lo mejor les pongo uno o dos problemitas, igual les voy a poner las respuestas y ustedes, pues, en su casa, este, pues, ya lo resuelven y ustedes nada más me ponen la respuesta correcta. Igual, les voy a encargar una tarea que igual son cinco preguntas para tomarles en cuenta la asistencia y la participación de esta semana. Una cosa muy importante, si tienen trabajos atrasados, si tienen algún, que quieran subir de calificación, como les había dicho la semana pasada, ustedes pueden volver a hacer las tareas, los exámenes no. Los exámenes nada más tienen derecho a presentarlos una vez. Si ustedes sienten que salieron bajos en alguna tarea, pueden volverla a presentar para así subir sus puntos. Sí, no, no. ¿Por qué? Porque al menos a mí no me han autorizado a poner trabajos extras al final. Así que traten de, este, si sienten que salieron mal en alguna tarea, vuelvanla a hacer. Igual se les va a contar como si lo hubieran entregado en tiempo y forma, ya que en el Classroom me aparece el historial de modificaciones de sus tareas. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, igual, este, van a tener para hacerme la tarea de este fin de semana, ya sea la tarea, el examen de física y el examen de química, van a tener hasta el lunes, hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque a mí más tarde del miércoles yo tengo que estarles entregando calificación a las escuelas para que ustedes, si en el dado caso de que reprobaron o no reprobaron, pues, no tengan ningún problema administrativo de que no se han entregado tareas, no se han entregado calificaciones. Así que, si tienen tareas pendientes, igual, díganle a sus compañeros que no se han conectado o que tienen pendiente algo. Este, yo igual ahorita me voy a poner a revisar y les voy a empezar a enviar correos. Este, pero igual, si ustedes conocen a alguien que no está al corriente, díganle que más tardar, si se quieren poner al corriente, más tardar el martes en la noche me tienen que entregar a mí todos los trabajos pendientes, tareas y exámenes. Para así no batallar con, que ustedes no batallen ni estén estresados con la tarea y yo también no, no batallar tanto al momento de estar calificándolos. Bueno, pues, para no perder más tiempo, vamos a continuar con la clase. Habíamos empezado lo que es la unidad 2, que nos habla de los gases. Esta diapositiva ya la había explicado la semana pasada y nos habíamos quedado en esta. ¿Por qué? Bueno, en el libro, para poder abordar lo que ya son las leyes de los gases y otros conceptos, nos pone como un inter lo que es la composición de la atmósfera y alguna de las propiedades comunes de los gases. Para nosotros así poder tener una idea y poder hacer comparaciones. Bueno, aquí como nos dice en la diapositiva, muchas sustancias químicas importantes son gases en condiciones ambientales. La atmósfera de la tierra es una mezcla de gases y partículas de líquidos y sólidos, como podemos observarlo en la tabla que está ahí. Sus componentes gaseosos más importantes son el nitrógeno. Con un punto de ebullición de menos 195.79 grados Celsius y el oxígeno, que es un punto de ebullición, es menos 182.98 grados Celsius. Pero también hay concentraciones menores de otros gases. Todos los gases son misibles, esto es, se mezclan por completo o a menos que reaccionen entre sí. Y varios científicos en forma notable, como Torricelli, Boyd, Charles, Graham, en sus diferentes años, sentaron las bases experimentales en las que se basa nuestra comprensión actual de los gases. Ahora, aquí podemos ver la composición del aire seco en la tabla que está aquí al lado. Podemos ver el gas, que es el nitrógeno, aquí el primero es el nitrógeno, con un porciento en volumen del 78.09. El oxígeno, el argón, el CO2, el helio, el neón, el criptón, el xenón, en diferentes porcentajes, cada uno cada vez menor. También aquí hay metano, el hidrógeno y todos los otros que hay combinados. Aquí también nos hacen una consideración que la humedad atmosférica varía en forma considerable, ya que como ustedes podrán darse cuenta, los que viven en Reynosa o en la frontera, el ambiente allá es seco. Inclusive ir de Tampico a González, la diferencia es significativa. Aquí en Tampico, donde yo vivo, hay mucha humedad y uno siente diferente cuando vaya hacia González, que es un terreno más árido, Victoria, Reynosa. Los fríos se sienten diferentes, igual el calor, pero esto es debido también a la humedad que hay en el ambiente. Esta humedad no nos la da ninguno de estos gases, nos la da la cantidad de agua que hay en el ambiente. Son moléculas de agua que están también distribuidas en lo que es la atmósfera. Ahora, sus investigaciones de los anteriores científicos demostraron que, el número uno, los gases se comprimen con facilidad a volúmenes pequeños, esto es, su densidad puede acrecentarse por un aumento de presión. Otra, el número dos, los gases ejercen presión sobre sus alrededores y a su vez deben ejercer presión para confinarlos. Número tres, los gases se expanden sin límite alguno, de suerte que las muestras gaseosas ocupan por completo y de manera uniforme el volumen de cualquier recipiente. Número cuatro, los gases se difunden entre sí, de modo tal que cuando se colocan muestras de gases en el mismo recipiente, se mezclan por completo. Por el contrario, los diferentes gases de las mezclas no se separan en reposo. Y cinco, la cantidad y propiedades de los gases se describen en términos de la temperatura, presión, volumen ocupado y número de moléculas presentes. Por ejemplo, una muestra de gas ocupa mayor volumen a la misma presión cuando está caliente que cuando está frío. Sin embargo, el número de moléculas no cambia. Bueno, ahora para poder introducirnos a lo que son las leyes de los gases y a todas sus características y todas sus propiedades, tenemos que ver estos tres conceptos. Lo que es el volumen, la temperatura y la presión, ya que son los que directamente afectan a las propiedades de los gases. Ahora, como primer concepto, vamos a ver lo que es el volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida para medir volumen es el metro cúbico. Sin embargo, generalmente se utiliza el litro. El metro cúbico corresponde a medir las dimensiones de un cubo que mide un metro de largo, un metro de ancho y un metro de alto. La temperatura influye directamente sobre el volumen de los gases y de los líquidos. Ahora, aquí nos dice, tengan muy presente esto. Si la temperatura aumenta, los sólidos y los líquidos se dilatan. Y si la temperatura disminuye, los sólidos y los líquidos se contraen. Un ejemplo de esto es los sólidos. No sé si ustedes se han percatado o han visto las carreteras. Las carreteras cuando son bien diseñadas y cuando son fabricadas correctamente, tienen cierto espacio entre como placas. Estos espacios están diseñados porque cuando está tan caliente el cemento, el concreto con el que está hecho la carretera, este se dilata. Imagínense si no tuviera entonces esos rieles, esos pequeños espacios, el concreto al momento de dilatarse, chocaría una placa contra otra y se romperían y eso provocaría grietas dentro de lo que son las carreteras. Otro ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que hace mucho calor, nuestros cuerpos también incluso se pueden dilatar un poco. No sé si alguno de ustedes usa algún anillo o algo parecido. Cuando hace mucho calor, como que nuestro cuerpo se dilata o al menos las manos y un anillo que normalmente podría salirnos así fácilmente. Hay veces que pues de lo mismo que estamos como dilatados, no nos podemos sacar el anillo. Y así podemos ver infinidad de ejemplos. Otro ejemplo, bueno, también cuando metemos a congelar agua, no sé si han visto que si lo metemos en una botella de plástico, pues cuando la metemos el agua ocupa todo el volumen de la botella. Pero cuando se congela, la botella como que se contrae junto con el agua. O igual cuando meten los hielitos, cuando ustedes meten sus bandejas de hielos, uno iba batallando con el agua porque va hasta el tope de la bandeja. Pero cuando uno ya va y saca los hielos, podemos observar que hubo una disminución en su volumen. Esto es debido a que con la temperatura, ya sea los sólidos y los líquidos se contraen. Igual podemos, cuando nosotros calentamos alguna placa de acero, no sé si han visto películas donde enfrían el acero, este se contrae e inclusive se puede hasta romper. Es por lo mismo de que los sólidos y los líquidos con el frío, con las temperaturas frías, ellos mismos se contraen y hay veces que estos mismos metales no pueden con el esfuerzo, con la tensión que esto les provoca y se pueden romper. Ahora pasamos a la siguiente. Ahora, para medir la medición de los volúmenes, del volumen, existen varias formas de medir volúmenes. Para medir el volumen de un líquido se pueden utilizar instrumentos como un vaso de precipitados, una probeta, una pipeta, matraces, entre otros, uno más exacto que el otro. Un vaso de precipitados es menos exacto que una probeta y que la pipeta todavía tiene mejor mediciones y los matraces, dependiendo si son aforados, también son más o menos exactos en lo que es la medición de volumen. Ahora, para medir el volumen de un sólido irregular se puede utilizar el método por inmersión en agua. Así, el volumen del sólido será la diferencia entre el volumen final, que se mide cuando el objeto está dentro de una probeta, menos el volumen inicial. Esa es la forma en que podemos medir el volumen de un objeto irregular, como el que se muestra en la figura que está aquí. Nosotros tenemos una probeta, ponemos una cantidad de agua, en este caso aquí el ejemplo nos pone una cantidad de 16 mililitros, que este es nuestro volumen inicial. Cuando nosotros metemos o depositamos el objeto dentro de la probeta, el nivel del agua sube debido a que este objeto ocupa un volumen y provoca que de 16 milímetros de agua, aumente a 22 milímetros de agua. Entonces, la diferencia entre este 22 y el 16 es el volumen de nuestro objeto. Ahora, para medir el volumen de un sólido geométrico se suelen utilizar fórmulas matemáticas. Por ejemplo, para medir el volumen de una esfera, un cubo, un cilindro, se utiliza la siguiente fórmula, que son las que vemos en las figuras de aquí abajo. Cuando queremos medir el volumen de un cubo, pues ocupamos lo de lado por lado por lado. Cuando queremos medir lo que es un paralelo de pi, pero para medir el volumen tenemos el lado por base por altura. Para un cilindro es pi por radio por altura. Para una esfera el volumen es tres cuartos de pi por radio al cubo. Igual para un cono es un tercio de pi radio al cuadrado por la altura. Para estos volúmenes ya hay fórmulas matemáticas, así que nada más es cuestión de saber las medidas de estas figuras, de estos cuerpos. Ahora, vamos a pasar al siguiente concepto, que es la temperatura. La temperatura está relacionada con la sensación que experimentamos al tocar ciertos objetos. Esta sensación nos permite clasificarlos en objetos fríos, por ejemplo, un cubito de hielo, y en objetos calientes, por ejemplo, una taza de café hirviendo. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con el que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos que... Los cuerpos, perdón, las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con una determinada energía cinética. El valor medio de dicha energía cinética está directamente relacionada con la temperatura del cuerpo. Así, a mayor energía cinética, media de las partículas, mayor temperatura, y a menor energía cinética, media de las partículas, menor temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. En el caso de los gases, su valor es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, según la siguiente expresión. Esta es la expresión que una de las tantas que vamos a tener en consideración, donde la T es la temperatura, su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin. Esto, pues, nosotros ya podemos buscar tablas de conversión para convertir Celsius a Kelvin, Kelvin a Celsius, o Fahrenheit a Rankin, o Fahrenheit a Celsius. Esas tablas de conversión nosotros ya fácilmente las podemos encontrar en Internet. Las fórmulas igual, las fórmulas para convertir los grados, ya nosotros fácilmente las podemos encontrar en Internet. Ahora también tenemos lo que es la K, que se trata de una constante universal. Se trata de una constante igual para todos los gases. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule entre Kelvin entre Joule. Ahora también lo que tenemos aquí es lo que es la energía cinética. La energía cinética promedio de las moléculas del gas, en este caso se trata del valor medio de la energía cinética de las moléculas del gas, y la unidad del sistema internacional es el Joule. Ahora entonces, si sustituimos las unidades, tenemos C es igual a la K, y sus unidades son Kelvin entre Joule, por la energía cinética, que son Joule. Entonces, si nosotros queremos, podemos corroborar, que todo concuerde, eliminamos estos Joules, y al final nos queda Kelvin, que son las unidades de temperatura. Así nosotros podemos corroborar, si la fórmula que estamos ocupando, o si el cálculo que estamos haciendo, está también correcto. Viendo las unidades, y sabiendo que al final me tiene que quedar temperatura, entonces lo que al final me tiene que quedar, son unidades de temperatura. En este caso son las Kelvin. Ahora, pasamos al siguiente concepto, que es la presión. La presión se define como fuerza por unidad de área. Por ejemplo, libras por pulgada cuadrada, que son las que usualmente después vemos en, en alguno de, en algún, este, en los libros, que se conoce como PSI. Igual cuando vamos a llenar las llantas del carro, este, o cuando queremos, este, no sé, ahorita lo que se me ocurre son las llantas del carro, en este momento no se me ocurre nada más. Este, como se verá, la presión puede expresarse en muchas unidades distintas. El barómetro de mercurio es una, es un dispositivo sencillo para medir la presión atmosférica. En la figura 12.1A, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, se ilustran las partes básicas del barómetro de mercurio. En este caso, es un tubo de vidrio, de aproximadamente 800 milímetros de longitud. Se sella por un extremo, se llena con mercurio, y se invierte con cuidado sobre un recipiente de tamaño que contiene mercurio, sin dejar que entre en el aire. El mercurio dentro del tubo desciende al nivel al cual la presión del aire sobre la superficie de mercurio del recipiente iguala al empuje gravitacional hacia abajo del mercurio que está en el tubo. La presión del aire se mide en términos de la altura de la columna de mercurio. Esto es la distancia vertical entre la superficie del mercurio del recipiente abierto y la del interior del tubo cerrado. La presión que ejerce la atmósfera es igual a la presión que ejerce la columna de mercurio. Aquí podemos ver lo que les decía anteriormente. Esto es un barómetro y aquí nos dice que los barómetros de mercurio son sencillos y muy conocidos, de modo que la presión gaseosa suele expresarse en términos de milímetros de mercurio, que son estos de que sí, o solo milímetros. Usualmente encontramos esta expresada en estos términos. Ahora, también, como decía anteriormente, la presión la podemos encontrar en diferentes unidades. Todas tienen su relación para poder convertirse de una unidad a otra. Ahora, la unidad TOR se introdujo recientemente para indicar la presión y se define como un TOR a... Ajá, aquí se me hace que... Déjenme checar este dato. Se me hace que aquí está mal. Ahora, si quieren ustedes en el internet pueden buscar un TOR... Vamos a ver aquí rápidamente. Un TOR... A milímetros de mercurio. Ah, bueno, miren, aquí. Aquí esto lo que está mal es A. Aquí nosotros podemos ver entonces que un TOR es equivalente a un milímetro de mercurio. Aquí este 5 se me fue y es un A. Un manómetro de mercurio consiste en un tubo en forma de U que se llena en forma parcial con mercurio. Un extremo está abierto a la atmósfera y el otro se conecta a un recipiente que contiene el gas, como podemos ver en el dibujo. Este de aquí es un barómetro. Aquí tenemos la superficie. Tenemos aquí mercurio. La altura, este de aquí, es la que habíamos marcado que era como de 800 milímetros. Y aquí, pues la presión atmosférica está haciendo presión, ejerciendo presión sobre lo que es la superficie del mercurio. Esta presión está, al momento en que está haciendo esta presión aquí, pues el mercurio ya sea que suba o baje, dependiendo de la presión en la que se encuentra en ese momento. Ahora, aquí también podemos ver para medir la presión de un gas. Aquí tenemos dentro un gas. A ver, aquí dice la presión del gas interior del matraz es mayor que la presión atmosférica. Y aquí nos marca claramente esa diferencia. Aquí, aquí nosotros tenemos un gas con una presión desconocida y ponemos lo que es este tubo, que es un manómetro conectado directamente a lo que es el matraz con un gas que está adentro, que no sabemos cuál es su presión, la presión que está generada dentro de ese recipiente. Entonces, nosotros colocamos este manómetro y enseguida vemos cómo el mercurio, usualmente el manómetro está nivelado, tendría que estar nivelado. Al momento en que lo conectamos, pues la presión ejercida del gas, aquí nos dice que es mayor que la atmosférica, por lo tanto, va a presionar y el volumen que nosotros teníamos aquí, la marca estable, va a disminuir y acá va a aumentar. Aquí podemos observar entonces que la presión que hay dentro de este gas es mayor que la que hay en la atmósfera. En la siguiente figura es el caso contrario. La presión atmosférica está generando más presión y si suponemos que tenemos el nivel del mercurio nivelado, la presión ejercida es mayor en este lado, la presión atmosférica, entonces el mercurio es empujado y nivelado con la presión del gas que está adentro. En este caso, la presión del gas que está aquí adentro es menor que la presión atmosférica. Ahora, ustedes pueden recordar esto, pues viendo este tipo de dibujos y teniendo esa consideración. La presión está ejerciendo, pues literalmente, presión sobre el mercurio y si tenemos este tipo de comportamiento, nosotros vamos a suponer que la presión atmosférica es mayor, la presión atmosférica es mayor que la que se encuentra dentro del recipiente y si nosotros tenemos este comportamiento de que la presión, si tenemos aquí nivelado y la presión del gas empuja más esta parte del mercurio, nosotros suponemos que la presión que hay del gas es mayor que la que hay afuera en la atmósfera. A ver, ¿cómo vamos? Ahora, ya para terminar. ¿Vemos rápido esto? Bueno, la presión atmosférica varía con las condiciones atmosféricas y la distancia sobre el nivel del mar. ¿Cómo podemos también apreciar o ver o sentir que cuando uno al menos que vive en costa o que vive al menos aquí en el estado de Tamaulipas y nos movemos a Querétaro, a Zacatecas, incluso a México, sentimos esa falta de aire? ¿Por qué? Porque la presión que se está ejerciendo en México, Querétaro, Zacatecas es diferente a la presión que nosotros sentimos en lo que es en Tamaulipas. Mayormente en toda la región de Tamaulipas no hay mucha variación, ya sea en las presiones, ya que Tamaulipas o al menos la costa está más o menos a nivel del mar. Pero cuando nosotros viajamos y vamos ya sea a un lugar que está por debajo del nivel del mar o por encima del nivel del mar, nuestro cuerpo sí siente la diferencia de presión. Estando en México, no sé a ustedes, pero al menos yo subir tres pisos ya con eso es más que suficiente para matarme y sentir que me hace falta el aire. Este, aquí, bueno, la presión atmosférica disminuye con la altitud porque hay una masa menor de aire sobre el lugar. Es por eso que cuando nosotros vamos a un lugar que está más, que está en alto, por ejemplo, México, Zacatecas, creo que está como a dos mil metros sobre el nivel del mar, algo así. Y nosotros vamos allá y por más que nosotros jalamos aire, no nos sentimos, no sentimos que llenamos nuestros pulmones por lo mismo de que hay menos cantidad de aire. Por eso que cuando vamos a un lugar alto, al menos los de costa, sentimos que nos falta el aire. ¿Por qué? Porque pues hay menos aire que jalar. Me tocó el caso de un doctor, nosotros andábamos en un congreso en Ecuador, Ecuador en Quito, es una ciudad que también está, creo que también como a dos mil, dos mil quinientos sobre el nivel del mar. Y el doctor era español, vivía en las costas de España, que también está más o menos a nivel del mar. Y nos daba mucha risa de que el pobre doctor ya también era una persona grande. Él estaba dando su conferencia y de repente decía una oración y agarraba aire. Y otra vez tantita, otras dos, tres oraciones y agarraba aire. Y ya de plano al final, el pobre, ¿saben qué? Déjenme, déjenme cinco minutos para regularizarme. Porque de él de estar nada más parado enfrente de la multitud, hablando, él de plano se empezó a sentir mal de lo mismo que le faltaba el aire. Y este es algo muy notorio en las personas. Ahora, casi la mitad de la materia de la atmósfera se encuentra a menos de seis mil metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, a seis mil metros, la presión atmosférica solo será de casi la mitad de la del nivel del mar. Los alpinistas y los pilotos utilizan barómetros portátiles para determinar la altitud. Creo que esa figura no la puse. A nivel del mar, a una latitud de 45 grados, la presión atmosférica promedio soporta una columna de mercurio, que esto es igual a setecientos sesenta milímetros de altura de un barómetro simple de mercurio, cuando el mercurio y el aire están a cero grados Celsius. Esta presión promedio a nivel del mar, de setecientos sesenta milímetros de mercurio, recibe el nombre de una presión, de una atmósfera de presión. Ahora nosotros podemos ver nuestra primera tabla, nuestra primera equivalencia, en donde una atmósfera, que es la que conocemos como ATM, es igual a setecientos sesenta milímetros de mercurio, a cero grados. Y esto es igual entonces, y como habíamos visto anteriormente, un milímetro de mercurio es igual a un tor, entonces también tenemos que una atmósfera es igual a setecientos sesenta tor. Ahora, para acabar con este tema, la unidad del Sistema Internacional de Presión es el pascal, la cual se define como la presión que ejerce un newton sobre un área de un metro cuadrado. Por definición, un newton es la fuerza que se requiere para dar a una masa un kilogramo, una aceleración de un metro por segundo. Ahora, en símbolos, el newton se representa de la siguiente manera. Tenemos entonces, que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es, por definición, es por esta de aquí. Ya cuando pasamos a símbolos, nosotros entonces tenemos que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Así que, ya viendo que la presión definida del pascal, nosotros decimos que es un newton sobre un área, en este caso un metro cuadrado, entonces tenemos que es un newton sobre metro cuadrado. Ahora, nosotros entonces ponemos, como ahorita ya hemos visto, vamos a hacerle siguiente. A ver, un pascal es igual a un newton. El newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto sobre metro cuadrado. Ahora, nosotros aquí hacemos fácilmente, para que no se equivoquen, extremos por extremos y medios por medios. Y tenemos metros cuadrados, segundos cuadrados, kilogramos por metro. Ay, aquí se me fue. Eliminamos, eliminamos y al final nos queda que un pascal es igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y aquí ya lo podemos corroborar. Esto nos sirve para cuando nosotros queramos hacer conversiones. Si nosotros queremos hacer este tipo de conversiones con otros tipos de unidades. Ahora, pasamos rápidamente a lo que es el programa que les decía. Déjenme detener la presentación aquí para pasarme a la computadora. Y vamos rápidamente, déjenme cerrar. Déjenme abrir el programa y ahorita... Aquí está. Bueno, vamos a presentar aquí. Presentar toda la pantalla. Bueno, el programa que les decía es el siguiente. Es este que vemos aquí. No sé si lo estén viendo. Es una ventana que apareció aquí en mi computadora. No sé si la estén viendo. Aquí está. ¿Estás presentando para todos? Bueno, este es el programa que yo ocupo. Como podrán ver aquí, yo ya tengo diferentes referencias bibliográficas. Aquí podemos ver que podemos crear carpetas. Aquí ya en esta parte tengo toda la librería que yo tengo que he ocupado a lo largo de todo mi doctorado. Y nosotros, cuando queremos ver... Ver... Este... Nosotros queremos... Vamos a buscar... ¿No se ve? ¿Doctorado en qué? Yo estoy estudiando doctorado en tecnología avanzada. Mi tema de tesis es son materiales termoeléctricos a base de carburo de silicio. El doctorado yo lo estoy haciendo en el Cicata Altamira, que es un... ¿Cómo se llama? Una unidad del Instituto Politécnico Nacional. Ustedes, en cuanto terminen de aquí de la ingeniería, fácilmente se pueden pasar ahí, ya que ahí en el Cicata trabajan mucho la parte química. Este... Se requieren de muchos químicos, electrónicos. Este... Yo he tenido compañeros industriales que le entran a lo que es la química. Este... Así que... Este... Inclusive les digo a ustedes, terminando aquí la carrera, se pueden pasar ahí a hacer la maestría, que también es maestría en tecnología avanzada. Este... En el área de... Ahí en el Cicata se divide en tres áreas. Nanotecnología. Láseres. Y... ¿Cómo se llama la otra? Oceanografía y medio ambiente. Este... Ustedes ya dependiendo del tema del doctor... Los doctores que están trabajando ahí proponen ciertos temas y ustedes ya van con ellos, platican. Los doctores les dicen más o menos de qué se trata cada tema y pues ya ustedes tienen que hacer un... un propedéutico, no me acuerdo si lo quitaron ahorita por la pandemia y solamente presentan un examen. Pero... Para entrar a la maestría es eso, presentan... Ahorita creo que es un examen, un examen de inglés y creo que nada más eso. Y si pasan las dos cosas, pues ya están adentro y pues ya van y escogen el doctor. Trabajan dos años aproximadamente que es el plan de estudios de la maestría. Y para el plan de estudios del doctorado son cuatro años. Igual terminan su maestría y si quieren se pueden seguir ahí. Y si no, pues está también el Tecnológico de Ciudad Madero que también es otro... Es otra institución que aquí también ofrece maestrías y doctorados. El TEC de Madero es más especializado, tiene maestría en química, maestría en eléctrica, en administración y no creo cuál es la otra que tiene. Pero pues ustedes ahorita pues apenas van empezando, ya dependiendo de ustedes, si les gusta la investigación, pues sí les recomendaría que sigan, ya sea en el TEC de Madero o ahí en el CICAT Altamira donde yo estoy. Este, porque al menos aquí en Tampico son las únicas dos escuelas de posgrado donde ofrecen beca y pues les conviene. Este, bueno, les decía, este es el programa que yo ocupo para hacer... Este, a ver... Aquí está. Este programa, como les decía, ustedes ya directamente lo descargan, es gratuito. Ustedes si quieren se crean una cuenta o no, les recomiendo crearse una cuenta porque en el dado caso de que cambien de computadora o les pase algo a su computadora, la cuenta se queda con los datos y ustedes ya no batallarían en volver a hacer todo. Aquí en el documento de Word, en la parte de referencias, cuando ustedes instalan el programa, les aparece automáticamente si lo quieren añadir al Word. Ustedes ya le dicen que sí, y ustedes ya cuando quieran hacer algún texto, ustedes escriben algo, le dan insertar la cita. Este, a ver, como no me acuerdo, vamos a buscar algún... En este caso, aquí estoy haciendo trampa. Ah, no, aquí no. Le damos aquí. Aquí ya sé qué cita estoy buscando, le pongo el nombre, me aparece, la selecciono, le doy OK. Aquí ya me aparece la cita, miren, aquí ya está. Aquí nosotros podemos usar diferentes estilos de cita, el de la EEE, APA, NATURE, este, aquí las podemos ver, aquí se aparece el número uno como un subíndice. A ver, usualmente yo uso la EEE, la de la EEE, pero pues eso ya también depende del gusto de ustedes o del maestro. Creo que ahorita están usando mucho lo que es el APA. A ver. APA, APA, es que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se escribe. APA, es que como no me gusta, este, pero sí, ahorita los maestros están pidiendo mucho lo que es el APA, bueno, aquí ya está ahí su bibliografía, su cita. Nos vamos al final del documento que ustedes estén redactando. Y aquí le damos insertar bibliografía y me aparece ya la bibliografía. Ya que usualmente he visto que les encargan así, este, resúmenes o que hagan algún reporte, les piden que la pongan en bibliografía tal y ustedes pues tienen que hacerlo manualmente y la verdad es mucha pérdida de tiempo. Este, este, tratar de estar haciendo lo manual, con este programa ya no, ustedes lo instalan en su computadora, lo instalan en su Word y ya automáticamente ustedes después se van a internet. Por ejemplo, aquí, google book. Nos vamos a google libros. Buscamos un libro, en este caso de química orgánica. Nos vamos aquí a este libro. Acerca de este libro. Y aquí nos dice información bibliográfica. Nosotros bajamos lo que es el Ednot. Nos baja un... Es esta. Nos baja este tipo de archivos. Vamos y abrimos el archivo. Vamos a descargas. Aquí está el archivo. Lo jalamos a lo que es el Mendelec. Por ejemplo, aquí. No, no lo... Aquí está. Y ya aquí tenemos nuestra bibliografía de ese libro. Si nosotros queremos ir, vamos a química inorgánica. Control C. Nos vamos al documento de Word. Pero no vemos lo que está haciendo. ¿No lo ven? No, no alcanzamos a ver lo que está haciendo. Ah, ok. A ver. Dejar de presentar. A ver, voy a presentar. No ha salido nada. ¿No ha salido nada? No. Yo sí lo vi. A ver. ¿Están viendo el Word? Ahorita tengo un Word. Bueno, igual, este... No sé si... A ver. Bueno. Pues es que no sé si lo están viendo todos. Igual, este... A lo mejor ahorita no lo pueden ver en el video que les pase más adelante de la clase. No sé si se puedan ver. Este... Bueno. Bueno. Bueno, si alcanzaron a ver, no es tan difícil. Este... Nos vamos igual. Ya actualizamos nuestra bibliografía. Y miren aquí. Nos aparece la otra bibliografía donde ya vemos el libro de química orgánica que ahorita acabo de bajar. Y así automáticamente ustedes van insertando bibliografía dentro de su texto. Y en la parte final donde ustedes insertaron la bibliografía completa, automáticamente se les va a ir actualizando. Así ustedes ya no van batallando de que tienen que poner aquí. Y igual, si ustedes agregan una bibliografía antes, automáticamente el programa se las va a ir... Les va a ir cambiando de número. Y se las va a ir cambiando de orden en la parte de acá atrás de la bibliografía. Miren, ahorita ya... Ya las cambié y me aparece la número uno, que es la primera que inserté. Y ya después me aparece la del libro de química. Esto, les digo, les facilita mucho lo que es el redactar y el estar escribiendo cuando les piden que hagan referencias bibliográficas. Igual ustedes, si se meten al programa de Mendeleyer y no encuentran la bibliografía del libro, ustedes pueden crear una, se van a lo que es la parte de aquí, de esta pestañita. Este, le dan agregar. Ah, no, aquí no es. Voy a dejarme... No, aquí no es. Aquí hay una... Aquí está. Aquí ustedes se van, le checan y ven, ¿no? Que quiero agregar una revista, un artículo de revista. Y aquí ustedes ya le ponen los autores, la publicación, el año, las páginas, este, alguna nota, la ciudad, el mes, el código, la dirección web de donde lo sacaron. Ustedes, si no encuentran la bibliografía, ustedes aquí también el programa los deja crearla. Por ejemplo, aquí una bibliografía de una página web. Le ponen el título de la página web, los autores, la página, y ustedes ya después le dan save. Y ya les aparece automáticamente la cita que ustedes crearon. Bueno, aquí ustedes ya les dice, este, qué poner, ya sea el título, los autores, el año, el volumen, la página. Todo eso aquí ya ustedes se lo dan, aunque ustedes, ahí ya el mismo programa se los pregunta. Así ustedes ya no están batallando de qué pongo, qué no pongo, qué lleva, qué no lleva. Aquí el mismo programa les va diciendo qué les pide para poder hacer una bibliografía. Bueno, eso sería todo por el momento. Más de ratito la siguiente clase. Los veo, para que descansen, los veo a las 11.10. Para que vayan, te tomen un cafecito y regresemos para continuar con la clase de química, la segunda sesión. Gracias.